hola qué tal soy el Chris y venimos con un tutorial de ginger así que vamos a darle el primer paso sería recoger y tirar lo que es el ginger sería ejecutar o igualar el mismo movimiento así recogemos y vamos de lado, recogemos y vamos de lado incluso podrías usar un poquito de impulso para ir captando los poco a poco sería un impulso pequeño recoges y vienes recoges y vienes ese sería el primer paso del ginger lo que viene es el ginger falso, sería buscar una barra en la cual tengas espacio suficiente como para quedarte guindado y ejecutar el mismo movimiento que el ginger, así muy importante siempre dejar la mano que es la que te mantiene en línea con la barra en mi caso sería esta mano, en el momento que yo tiro yo quedo de esta manera para cuando vaya elevándome la mano que es arriba y la que se quita entre de una vez de esta manera para que una vez que se sienta la barra lo único que se tiene que hacer es este movimiento como ven él deja una mano y busca con la otra inmediatamente la idea es repetir este movimiento varias veces con impulso sin impulso y así ir sucesivamente eso es lo que es el ginger falso el tercer paso sería combinar el primero y el segundo, sería hacer la ejecución del ginger y lanzarse pero cayendo y asegurando el agarre, así, toma el impulso y luego prepara y recuerda desagarrar y así repiten el movimiento varias veces, tristemente nosotros tenemos suelo pero háganlo en colchoneta o en arena o busquen a alguien que los escotee en el caso de que se vaya más allá del suelo y sin duda el paso más importante que sería solo buscar la barra, los movimientos que yo les puedo recomendar para buscar la barra sería movimientos como este, por ejemplo, ahora que me acabo de acordar en el grado de acaso yo dejo esta mano en la barra, la ejecución del ginger sería de esta manera podrían ser que en el momento que ustedes están tirando ginger y se mantienen con esta mano hacer este movimiento, en el grado de acaso de que aún no estén acostumbrados y para que se vayan adiestrando lo que es el agarre al ginger, así que eso sería ginger en cuatro pasos pero yo creo que estaría de esa mano y hace una forma de hacer esto una fuente de desagarrar las mojitas que dicen de una de las caras sonido interesaron sonido de las caras 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 pero yo creo que eres lo que le quiero siempre no 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 no, no no no, no no ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!